hola mis amigos una vez más vamos a grabar este nuevo vídeo para todos ustedes ahora voy a mostrarles cómo queda sincronizado un motor de desilberado es el 6 cilindros motor vortex 6 cilindros 4.3 este motor vamos a ver cómo queda sincronizada la cadena de tiempo es muy sencillo como siempre os he dicho soy práctico y sencillo no solamente les muestro lo básico lo necesario tal vez muchos quisieran ver los pasos de cómo desarmar pero vamos a mostrar sólo lo básico lo necesario previamente ya liberé el motor ya está afuera es una reparación que voy a hacer pero pues este pretendo mostrar como como va sincronizado y pueden ya saque la polea damper del cigüeñán que requiere un extractor pata de gallo ya previamente liberé la tornillería y va va el cover de la cadena de tiempo perfecto ahora vamos a ver cómo quedan los puntos es muy sencillo vamos a liberar a esta esta pequeña polea no es una polea es este es donde donde toma lectura del sensor de posición del cigüeñado sale muy fácil no va apretado y aquí tenemos a la vista ya lo que es la 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 el engrane del árbol de levas el engrane del cigüeñán y más arriba tenemos el engrane del balancer bien este tipo de motor no lleva tensor como es este es un motor sencillo no no es de doble árbol es sencillo entonces vamos a ver cómo quedan los puntos ustedes podrán observar en la en el engrane de la polea del cigüeñán un pequeño triangulito ese va a ser nuestro punto de tiempo de sincronización en el del árbol de levas en todas las circunstancias solamente vas a ver este otro triangulito como una especie de flecha bueno ahí está y van a coincidir los dos perfecto y posteriormente nos vamos a pasar al engrane del balance también debe estar sincronizado vamos a retirar estos tres tornillos no hay problema de que de que se nos mueva el engrane del del árbol de levas porque lleva una cuñita entonces no hay temor de que se nos quede por ahí desfasado algo entonces vamos a vamos a retirar este estos tres tornillos muy bien ya retire los tres tornillos y aquí terminamos de retirar nuestra polea engrane más bien de del árbol de levas lo tenemos por acá y muy bien bien sencillo ustedes ya van a ver aquí identificado en el engrane del del balancer lleva aquí su marquita aquí está pintado para identificarlo más pero lleva una marca y ustedes van a ver fácilmente de igual manera el otro engrane del árbol de levas porque son el que quitamos y este otro de abajo lleva un punto en toda la circunferencia solamente van a ver este punto entonces es así como como queda sincronizado aquí por ejemplo si yo jaló aquí ya queda totalmente liberado y aquí queda el árbol de levas perfecto el engrane del cibuñal si lo pretenden retirar porque en su caso si ustedes cambian la cadena de tiempo completa en el kit viene el engrane entonces podemos utilizar un extractor de gancho para poderlo sacar porque si de repente está durito por la cuña por cuestión de la cuña y pues bien es así como como queda mis amigos perfecto pues ahí si les gustó el video pues ya saben por ahí denle un like y si se suscriben al canal de las leyes serrano pues por ahí activen la campanita de notificaciones y pues bueno mis amigos algo sencillo, algo rápido y pues nos estaremos viendo hasta el próximo video hasta la próxima adiós gracias